Bueno, estamos tan mal posicionados, la verdad. Quiero una caja del Naruto, eh. Del Nabruto. Claro que me robo kills. ¿Ya te están juzgando? Sí, ya me están juzgando. Que me robo kills. Pues claro que me voy a robar kills. Sí, ¿se trata de este juego o no? Claro, se trata esto. ¿Acaso creen que Amazon... De rapiñar... De rapiñar jugadores que ya están a 12. Que se vieron involucrados en disparos. En un tiroteo. Que quedaron agónicos en un tiroteo. Y llegar para darle nada más al pinche tiro de gallo. Eh, mira, 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 mira. ¿Qué pasó? ¿Vámonos ahí? Ahorita le caemos. Se ve bueno, eh. Porque corría así como... Bien chichar y todo. Ah, va. Sabe que tiene que evitar los madrazos de los... Ah, a tu izquierda. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Va. Se fue volando en la corriente. Chale. Tuvo miedo. Megabuzz Jacob. Dice... Tiene una voz sensual. Gracias, gracias, Megabuzz. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos. ¡Ahí voy! ¿Quién? ¿De dónde? No lo vi. Ahí ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Ah, su madre! Ali, nos están aventando bombas y no veo su ubicación. Es él, ¿no? No creo que sea él. Vamos. Vamos. ¡Ah, atrás, atrás, atrás! Es una gallina, ¿no? No. ¡Ah! ¡Me caí, qué idiota! ¡Ah, qué bueno! ¡Sniper! Fue un sniper, pero no sé dónde está. ¡Ah, quizá! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Esta acá abajo, se acá abajo, se acá abajo, se acá abajo! ¡Esta abajo, está abajo, está abajo! ¿Abajo dónde? Cuidado, 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 cuidado. ¿Por qué? ¡Está nadando! Pero no le vamos a poder dar porque los disparos se los lleva a la corriente. ¡Ya se lo llevó! ¡Oh, diablos! ¡Eh, subió! No, es mi bot. ¡Ah! No lo veo. Desapareció, creo que se... Ya avanzamos, ¿eh? Se ha chiquitado, vámonos mejor. Ya lo perdí. ¡Cúrate, córate! Ya tengo todo. ¡Cuidado! ¡Esta volando, 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 volando! ¡Volando, volando, volando, volando! ¡Órale! ¡No rebeles nuestra posición, espérate! Está por aquí cerca. Sigue volando, ¿eh? Yo digo que viene por la tarjeta. Hay una izquierda nadando. ¡Ahí ya va! ¡Va por la tarjeta! ¡Muerto! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Y eso es el TryHard. Es el Ricardo Rocha del streaming. Eso sí me dio mucha risa. Nos ponemos ahí atrás de la casita en lo que se abre esto, ¿no? A ver si da tiempo a 30 segundos. Sí, yo creo que sí. Lo importante son las latitas esas de vida, que son buenas. Está muy lejos. Vamos, yo creo, a la gas, ¿no? Vamos, entonces. Con calma. ¡Ay, güey! ¡Ya me lo meto! ¡Ya te ibas a meter a la grita! ¡Ya me lo meto a la grita! Ya bajaron, ¿eh? Ya cerraron las puertas. ¡Ah, cuidado! Nos ven, ¿eh? Sí. A todos nosotros. ¡Ah, es el bot! Vámonos, 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 vámonos. Está bien, qué bueno. ¡Ah! ¡Vente en moto, vente en moto, en moto, en moto! ¿Quieres tu sable? No. Aquí está atrás. ¡Ah, sí es cierto, ¿no? El que quieras, el que quieras. ¡Monto, papi! Es el de Obi-Wan. El que te arrempuja. El que te arrempuja. Sí. Sirve ahorita que ya va a cerrar. Jejeje. Aquí está uno. ¡Aguas a ti en el sniper! ¡Ah, shit! ¡Atrás! ¡Ah, fuck! ¡Tessy! Cuidado. ¡Ahí va, no vi! ¡Eso, buena! ¡No! ¡Diagos! ¡Tess! ¡No! ¡No! ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Tiene el... ¡Farazquito! ¡Es tuyo! ¡Ah, fuck! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Empújalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se viene el agua! ¡Ah! ¡Empújalo! ¡Ah! ¡Empújalo! ¡No! ¡Diagos! Dice... Le disparas como si no le quisieras dar... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué le disparas como si no le quisieras dar? La madre Teresa de Calco te estaría orgullosa de ti. ¡Claro que no! ¡Gandy! 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 ¡A la celo! ¡Gandy! ¡Como el meme del viejito! ¡Ja, ja, ja! No, manches! ¡No! ¿Cuándo pusiste esa imagen que te pasaba? ¿Cuándo? ¿De qué? ¡Ja, ja! ¡E sencrono! ¡Pareja ni sensuicida! ¡No, manches! ¡Ay! ¡Me bajas! ¡Me cae un infarto! ¡Ay! Se me fue el aire, ¿eh? Que feo Ah, munición mítica Recibe una pistola táctica mítica Ah, perfecto, la quiero Ah, pero es una pistola Talla culera Perfecto, perfecto Aquí hay balas, armas, lo sé Otro busques Yo quiero ser buena Perdona, yo soy buena persona Quiero ser buena persona por si Vamos Aquí vamos, agarré una Ah, bueno, ni modo Hay gente allá, eh Pero bueno, este juego es de matar Sí, este juego es de matar A la madre Se está matando Mejor ya no Está arriba, eh En la montañita por ahí Sí Hey, ya se cambió acá Cuidado, aquí atrás de nosotros Aquí está Aquí abajo está ¡Chinga, tu madre! ¡Ah! ¡Tienen espada! ¡Tienen espada! ¡Ah! 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 Cuidado porque tiene espada Cuidado porque tiene espada ¡Ayúdame! Voy, 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 voy Voy, voy ¡Ah! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Aguas, aguas, aguas! Aguas, 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 aguas Aguas, aguas, aguas ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Por qué vienen más? ¡Madres! ¡Vámonos, Tommy! En la lanzadora Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está todavía Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Ah, ¿no está disparando desde lejos? Ah, no Sí, no está disparando desde lejos Sí, es bot, ¿no? Porque me satina desde el árbol Parece, parece, parece ¡Cuidado, amigo! ¡Ah, atrás, nosotros! ¡Ese no es bot! ¡Ese no es bot! ¡Perfecto! ¡Abajo! ¡Sin atinarle! ¡No le atinarle, no le atinarle! ¡No le atinarle, no le atinarle! ¡No le atinarle, el botter! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Faltan los de aquí atrás a mí, eh! ¿Te acuerdas? No nos vieron ¡Ah, ya! ¡Va, va, va! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡No, no, no, no! ¡Son bots! ¡Son bots, son bots, son bots, son bots! ¡Está aquí arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ah, puta madre! ¡El otro va bien, el otro! ¡Ah, diablos, se escapó! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡No manches, venía con pura de lado a mí! ¡Es nuestro momento, eh! ¡Se viene esa suscripción ya! ¡Que vaya, que vaya metiéndole el... Sí, de una vez, ya! ...de crédito ahí a su celular. ¡Ya, ya, ya! Preparando su PayPal. ¡Ya es momento, ya! ¡Cúrate a mí, cúrate a mí! ¡Ya tengo todo, completo! ¡Voy de nuevo, eh! ¡Ah, no! ¡Ya no puedo ir a la misión! ¡Ve tú, no! ¡Voy! ¡Actívala! Dice que ya tiene la Rapsing Cards. ¿Dónde están? Ya, listo. Ahí donde lo marqué, en el azul. Va. Con cuidado, Omi, por favor. Si algo malo pasa, te regresas. No, y no hables con extraño. Listo. ¡Ah, aquí están, Omi! ¡Ah, aquí están! ¡Es una Rihanna grande! ¡Rico! ¡Ah, ahí viene el otro! ¡No matina, no matina, no matina, no matina, no matina! ¡No matino! ¡Ah, mira! ¡No salían las grandes! ¡Dos por uno! ¡Qué rico! ¡Qué bonito! Pero no la morras. De seguro es la morras. No es por ser machista. Machistomi. Por esa dirección. Sí. Ah, están allá. Pero están lejos todavía. ¡Ah, perfecto! ¡Ja, ja, ja! Buena, Omi. Jejeje. Se viene esa suscripción. Y va a cerrar aquí, ¿eh? ¿Sí? Va a cerrar acá. ¡Omi! ¡Aquí están! Son los buenos, ¿eh? Va, va, va. ¡Muerto! 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 Cuidado, porque ahí están atrás de ti. ¡Cuidado! ¡No! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡No, vi! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Chinga tu madre! No, del otro lado. Ahí me puedes reír. Está la camioneta. La camioneta. Pero está el sniper atrás de ti. ¡Atrás de ti, córame! A donde estábamos antes. A donde matamos a nosotros. Eso, eso, eso. Vete, 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 vete. Pero ya perdí tu tarjeta, ¿no? No la tengo. Sí la llevas, ¿no? Sí la tengo. No, no la llevas. ¡Ay, bájate, bájate! ¡Vuelve a caer! Perfecto. Te subes en chinga con la espada. Te subes en chinga con la espada. ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¿Dónde está la...? Sí. Arriba de la isla, Omi. Arriba de la isla. ¡Omi! Eso, ¿sí llegas? No, no te va a dar tiempo a mí. No, no te va a dar tiempo a mí. No. Te va a dar tiempo a la de la isla. A la de la isla, sí. Bueno, vamos a la isla. Llegamos casi la mitad de... La mitad, digo, más del 10% de todos los jugadores. ¿A dónde vas, Omi? Je, 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 je. Ah. Sí. Ya no vas a encontrar el espacio para revivir, Omi. Sí, voy a encontrarlo. No, ya no. Ya está la tormenta encima. Ya no. Y el único lugar para revivir es dentro de bastión. Puta madre. Jequeta mucho, ¿verdad? No, y ya te va a matar. Sí, ya te va a quitar el dedo. Dios madre. Pero ese sable le va a hacer todo bien, ¿verdad? Y ya ni siquiera llevas la espada, Omi. No, esa es la que iba a perder. ¡Ah! Métete en el baño y sales por ahí. No, es el baño. Es el baño cerca, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, sí, sí, sí. ¡Ah, no puedo! Al fondo, a la izquierda. ¡Ah! A la izquierda, a la otra izquierda, Omi. ¡Ah! Y te pones el botiquín ya luego, ¿eh? ¡No mueves! Ahí, pátale, pátale. Listo. Es tuya, Omi. Gánala. Empújalos a la tormenta. ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No mames! ¡No! ¡Y eran los últimos! ¡Y eran los últimos! ¡Maldita se... Dice Megabase que no sé cuál es la izquierda Ya está comprobado Gente en los rieles, todos Me dispararon Chingues, ¿a quién te caen en los rieles? 18 maldita sea ¿Nos vamos? Vámonos Eh, vienen atrás de ti Vámonos porque están atrás de mí, sí Ya los veo ¿Ya? Perfecto Lo voy a dar Ah, pero es que... ¿Qué te lo marque? Muerto, muerto, muerto Ahora, ¿por qué le estás con escopeta si estás bien lejos? Porque no tengo... Ah, sí, cierto Vámonos, muerto, muerto Vámonos Yo no tengo con qué curar, eh Pero por lo menos si le bajo Ja, 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 ja Mira Dale a mí, disparale ¡Ah! Vámonos, vámonos ¡Ah, maldita sea se fue! Hombre Hombre, me voy a morir Voy a ir acá Tenemos mucha gente a mí Vámonos, vámonos, vámonos ¿Sí puede salir? Sí, ya salí, ya salí, ya salí Dice que hay un sable laser Dice que hay un sable laser Ja, 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 ja Que si hay un sable laser, dice que para que lo busque Estaba por aquí a mí, eh Recarga ¿Me escuchó? A tu de izquierda Eh, tienen los de Star Wars Sí Tienen también el Spider-Verse Lo veo, lo veo Está aquí En el maíz Ah, mira Agua, son dos, eh El Spider-Verse a tu derecha Ah, el Spider-Verse a tu derecha Se fue para allá ¿Son tres tipos? Parece que sí Que le dé con la escopeta Que no importa el que dirán Qué bonito Ahí está, Mami Me encanta Escopetas son Aguas a mí Ah, vete a la roca Cuidado, eh Tiene la de Star Wars O sea que es tonto Maldita sea Cuidado Ya le saltó Ay, güey Madrazo Ay, ya me marco Hijo de su madre Viene con la espada Cuidado Qué pendejo Qué pendejo Tiene el otro Omi Voy Ya, está blanco, Omi Dale, dale, dale Perfecto Bien, Omi Levanta, levántale Ve por las espadas Si quieres Espere Jajajaja 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 Voy a ir por el fresquito Maldita sea Jajajaja Que es mi chile Me acabaste Jajajaja 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 Que es el chango de escudo Jajajaja 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 Maldita sea Aguas, aguas, aguas Acabo de ver volar la gente allá Oye, pero tú no te cubraste así No tengo escudo Estoy buscando aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Lo que no tengo es escudo Pero ya, ya, ya Ahí hay un cofre Ahí hay un cofre Ah, y también aquí de seguro Ah, puta madre Aguas Jajajaja Jajajaja Aguas Jajajaja Jajajaja Vámonos, vámonos, vámonos Ah, su madre ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! 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 ¡Ah! Sí, llegó, sí, llegó, sí No, voy, sí, voy, sí, voy, sí Ah, qué idiota Voy a hacer castellitos ¡Madre! ¡Qué estúpido estoy! ¡Tengo espada, estúpido! ¡Usa tu estúpida espada, maldita sea! ¿Hay gente arriba? No No No, voy a subir Va Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Hay una línea, hay una línea por el otro lado si quieres, tomarlas Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Eres un estúpido Me lo merezco, me lo merezco Te dije lo que oiste Ahí ya se tiran Pero aguanta, aguanta, aguanta Si, ahí ya los veo al fondo Cuando te dije que había loot de muerto Ah, va, va Ah, si ya lo vi Aquí viene uno, que me encuentre a mí Si, ya lo vi Es atrás del árbol Atrás del árbol, parece que tiene sniper Tenemos ya el... aquí el... Aquí, 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 aquí Tiene sniper, tiene sniper, ten cuidado Aguas, va a subir Aguas, aguas, va a subir, va a subir, va a subir Tiene sniper Ah, cuidado Me están disparando Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Vienes subiendo? A tu izquierda Ah, sí, lo veo, lo veo, lo veo. Sí, sí, sí. Ay, es bueno, es bueno A tu derecha Ah, va a subir Ay, 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 ay Voy, 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 voy de nuevo Que imbécil me caí Y me maté. Muerto, 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 dormí Cuidado No Ah Chingues madre, ah Yo tengo vida Yo tengo vida Yo tengo vida Ah Ah Me estoy muriendo Qué estúpido Tengo cuatro de vida Hijo de estar viviendo Estoy muerto, ya no, ya no puedo Oh, ah, maté a alguien Mata a alguien Mata uno, mate uno, mate Uno Faltan dos Faltan uno, falta uno, falta uno Ah Acuérdate zomni Ya hacía falta Ya hacía falta Irnos con una buena Despedirnos del 4 de mayo Ganando Aunque no fue con un Con Star Wars Pero por lo menos ya conseguimos la victoria Campal que nos pedía el Que bonito ¡Gracias!